Aplicaciones de inteligencia artificial para ventas La inteligencia artificial ha revolucionado el campo de las ventas, facilitando procesos que antes requerían mucho tiempo y recursos. Hoy en día, existen herramientas de IA diseñadas específicamente para ayudar a los equipos de ventas a identificar y cerrar oportunidades de manera más eficiente. En este video, veremos algunas de las aplicaciones más destacadas que están transformando la manera de comunicarse con clientes, personalizar interacciones y mejorar los resultados en ventas. Socia es una asistente de voz integrada que utiliza inteligencia artificial para transformar datos sin procesar en información útil para los diferentes equipos de la empresa. Lo útil de esta aplicación es que puede entender las consultas realizadas por clientes externos a través de llamadas y dar una respuesta inmediata. Crystal Knows, este software inteligente utiliza una plataforma de comportamiento conocida como DISC que ayuda a determinar el perfil de personalidad del posible cliente que entra en contacto con la compañía. Crystal, ofrece plantillas de correo electrónico basadas en la personalidad del destinatario con el fin de tener una alta posibilidad de concretar una venta. Conversica, es una de las herramientas líderes en inteligencia artificial conversacional. En pocas palabras, es una software en línea personalizado que se encarga de contactar, nutrir, calificar y dar seguimiento a posibles clientes por medio de correo electrónico hasta conseguir que se conviertan en una oportunidad de venta. Reply, Reply es una de las aplicaciones más recomendadas para el uso de startups y autónomos. Sirve para diseñar flujos de trabajo, medir el alcance de diferentes acciones y realizar búsquedas de correos electrónicos para aumentar la base de datos de forma rápida y sencilla. Sembly, Sembly es una plataforma SAAS que ayuda a que las reuniones sean más efectivas para ti y tu equipo. A través de algoritmos de inteligencia artificial puede transcribir y analizar reuniones, transformándolas en información procesable y útil para los equipos de venta.